Ante la realización de un proceso que busca descentralizar los servicios de salud pública, que ya han anunciado las autoridades sanitarias, surgen varias reacciones sobre esta acción que no es muy bien vista. Si bien es cierto que la descentralización ha traído enormes beneficios, porque en muchos lugares se ha erradicado la corrupción, se cumplen las metas, los índices de vacunación son altísimos, también es cierto que en otros lugares ha ocurrido exactamente lo contrario. Pienso que la descentralización es una parte nada más de la reforma del sector salud, pero no la única, y debe apostarse más al fortalecimiento de lo público y no a la privatización de los servicios de salud. El presidente del Sindicato de Trabajadores del Hospital San Felipe se manifiesta en contra de este procedimiento. No hay necesidad de poderle dar a una asociación o a una fundación, porque lo que nosotros decimos que es una privatización de manera automática, lo que quieren con las instituciones de salud a nivel del país. Por su parte, las autoridades sanitarias justifican que los hospitales con administraciones descentralizadas son más eficientes. Pues nosotros estamos buscando cada vez mejorar, cada vez llegar más allá, pero y nos podemos sentar con el CITRAMEDIS siempre y cuando nos entendamos que el centro de nuestro crecer es el paciente, es la persona a la que nosotros nos debemos como funcionarios entregar el mejor servicio en las mejores condiciones. Son los directivos del CITRAMEDIS quienes hoy se oponen de manera rotunda a este proceso, ya que aseguran que solo se busca privatizar el servicio de salud de los hospitales públicos. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Moisés de León, les informó Denis Salgado. Gracias.